¡Chica! ¡Te felicito! ¡Y es rico! ¡Ay, mi Keri! ¿Cómo será de rico que ando con él desde hace seis meses? ¡Y todavía no se ha arruinado! ¡Epa! ¿Quién de ustedes se considera el más fuerte de aquí? ¿Yo? ¿Qué es lo que pasa? Pasa que tú y yo vamos a salir juntos allá afuera para ver si eres capaz de empujar mi carrito que se me quedó accidentado como me había cuadrado de aquí. ¡Ven, vamos!